Hola, hola, hola. En este vídeo seguimos con el tema de alcanos y sus ejercicios. Vamos con otro ejercicio, con el 7, y en él vamos a nombrar unas moléculas, unos alcanos. Para nombrar los alcanos debemos primero conocer unas reglas. Creo que con un par de reglas es suficiente en principio. Una es cómo elegir la cadena principal, la elección de la cadena principal. Tenemos que saber cómo elegir la cadena principal. ¿Y cómo hacemos para elegir la cadena principal? Pues tenemos dos reglas para ello. La más larga, la de mayor longitud, que suele decidir muchas veces, la mayor parte de las veces, aquí me parece que va a decidir siempre. Y en el caso de que exista empate entre dos o más cadenas que van a tener idéntica longitud, pues decidimos con la más sustituida. La más sustituida. ¿Qué es eso de la más sustituida? Bueno, pues por ejemplo, aquí si tenemos esta cadena principal, los sustituyentes son estos metilos que parten de ella. Ante dos cadenas de igual longitud, la que tenga más cadenas laterales partiendo de ella, esa es la más sustituida. Y debemos tomarla como principal. Esto se debe a que cuantos más sustituyentes tenga la cadena, más fáciles son de nombrar esos sustituyentes. Y por otro lado, debemos numerar la numeración de la cadena principal. La numeración. ¿Cómo numeramos? Comenzando por el extremo más cercano al primer sustituyente. Debemos empezar a numerar por el extremo más cercano al primer sustituyente. Más cercano al primer sustituyente. ¿Qué pasa si hay empate? Si por los dos lados encontramos a la misma distancia un sustituyente. Bueno, pues nos fijamos en el siguiente sustituyente. Miramos a ver de qué lado está más cerca. Y en el caso de haber de nuevo empate, pues miramos el siguiente, el tercero, a ver de qué lado está más cerca. Del lado que esté más cerca, por ahí empezamos a numerar. Y en el caso de que, a pesar de todo, tengamos empate, hay dos opciones. O bien la molécula es simétrica, y por tanto da igual por qué lado numeremos, o en caso de no ser simétrica, pues utilizamos el orden alfabético. El orden alfabético. Es decir, empezamos a numerar por el extremo del que queda más cercano el sustituyente que va antes alfabéticamente. Si, por ejemplo, tenemos un bromo y un metilo, en principio da igual numerar por el lado izquierdo que por el derecho, porque tenemos los sustituyentes en 2,4, tanto por un lado como por otro. Pero el bromo empieza por B mientras que el metilo empieza por M, y esto hace que debamos comenzar a numerar por el extremo izquierdo, que tiene más cercano el primer sustituyente, y por tanto, que tiene, perdón, que tiene más cercano el que va antes alfabéticamente. Y por tanto, la molécula recibe el nombre de un 2-bromo-4-metil-pentano. El 2-bromo-4-metil-pentano. Bueno, después construimos el nombre. La construcción del nombre se lleva a cabo poniendo primero los sustituyentes ordenados alfabéticamente y precedidos de los localizadores. Y por último, se nombra la cadena principal. Pues, bueno, ya sabemos, un carbono es metano, dos carbonos etano, tres propano, cuatro butano, cinco pentano, seis hexano, siete heptano, ocho octano, nueve nonano y diez tecano. Bien, empezamos nombrando la primera molécula. Elección de cadena principal, la más larga. Bueno, bien esta horizontal, o bien coger el metilo que va hacia arriba, me da igual. La cadena es de uno, dos, tres, cuatro, cinco átomos de carbono. Por tanto, estamos ante una cadena principal de, que se llama pentano. Esta cadena principal recibe el nombre de pentano, la cadena principal. Ahora la numeramos. ¿Por dónde empezamos a numerar? Extremo más cercano al primer sustituyente, bueno, al que tiene. Por aquí tenemos uno, dos, y por aquí está en una posición mucho mayor, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Es decir, es una situación peor. Por tanto, empezamos numerando desde la izquierda. Dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora, comenzamos nombrando el sustituyente. Se llama metilo. Este grupo recibe el nombre del grupo metilo. Cuando nombramos, la ola quitamos. Y lo precedemos de la posición donde se encuentra. Es decir, dos, guión, metil. Es muy importante el guión. Los números y las letras se separan por guión. Dos, guión, metil. Y ahora, dibujamos la cadena, nombramos la cadena principal, que es un pentano. Y no dejamos separación entre metil y pentano. No podemos dejar ninguna separación. Va todo seguido. Muy bien. El apartado B. Elegimos la cadena principal, la de mayor longitud, y a igualdad de longitud, la más sustituida. Esta horizontal nos vale perfectamente, aunque podemos elegir también hacia arriba, terminar hacia arriba o hacia abajo. Es lo mismo. Cuatro átomos de carbono y la numeración empieza por el extremo derecho. En este caso, uno, dos, tres, cuatro. Porque así, en la posición dos, tenemos dos metilos frente a la numeración desde la izquierda, que los tendríamos en tres. Así que, para que esos metilos tengan los menores localizadores, empezamos desde la derecha. Tenemos en la posición dos, dos metilos. Y para ello, se nombran de esta forma. Dos, dos, dimetil. No utilizamos dos metil, dos metil, ni dos dimetil. No, no. Dos, dos. Hay que localizar ambos. Dos, dos. Y el prefijo de cantidad di indica que hay dos metilos. Dos, dos, dimetil. Si fueran dos etilos, pues dos, dos, di etil, etc. Siempre así. Y la cadena principal de cuatro carbonos, pues es un butano. Butano. Bien, en el apartado C, volvemos otra vez a elegir la cadena principal, la de mayor longitud. Bueno, pues no tiene pérdida. Podemos seguir eligiendo la horizontal. Muchas veces no es la horizontal. No debemos pensar que siempre vaya a ser la horizontal. Pero bueno, da igual. Podemos también partir de este metilo de arriba. Elegir esta cadena tendría la misma longitud. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué lado empezamos a numerar? Evidentemente, por el lado izquierdo. Porque en dos ya encontramos el primer sustituyente frente al primero que estaría en uno, dos, tres, cuatro por el lado derecho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos seis átomos de carbono, por tanto se trata de un hexano. Ponemos delante los sustituyentes, ordenados alfabéticamente. ¿Qué sustituyentes son? Son todo metilos. Son tres metilos. Uno está en dos. Los dos restantes están en tres. Y por tanto estamos ante un dos, tres, tres. Trimetil. Trimetil y la cadena principal, que de seis carbonos, es un hexano. Los localizadores se separan por comas unos de otros y se separan por un guión del nombre. Muy importante. Como son tres metilos, usamos el prefijo de cantidad tri y localizamos la posición de los tres metilos. Incluso los que están en el mismo carbono estamos obligados a indicar dos veces el localizador tres. Muy bien. Seguimos ahí con el asuntillo. La cadena principal, la de mayor longitud. Podemos también coger por arriba. Este tilo también podemos. Da igual, tendría la misma longitud. Y empezamos a numerar por el extremo más cercano al primer sustituyente. Empezamos, por tanto, por aquí. En dos encontramos un sustituyente y por la izquierda lo encontramos en tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete átomos de carbono. Se trata de un heptano. Tenemos un cinco etil, dos metil y la cadena principal, que es un heptano. Cadena de siete átomos de carbono. Como puedes ver, ordeno alfabéticamente los sustituyentes. Van precedidos de los localizadores, separados por guiones, los números de las letras. Es muy, muy importante todo eso. En el apartado E, volvemos a elegir la cadena principal. Y aquí, por fin, no es la horizontal. No, no, no. Tenemos que ir hacia arriba, así. Es más larga esa cadena que la horizontal. ¿Por qué lado empezamos a numerar? Ahora, debemos tener en cuenta que este metilo es un sustituyente. Está en uno, dos, tres. Está en tres. En tres hay dos metilos. Este y este. Son dos metilos. Uno, dos, tres, cuatro. Por la izquierda estaría en cuatro el primer sustituyente. Así que nos vemos obligados a numerar. Uno, dos. Después aquí tendríamos el carbono. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho átomos de carbono. Se llama octano. Es un octano. Y tiene en la posición tres, dos metilos. Tres, tres, dimetil. Pero además, tenemos un tres, tres, dimetil. Pero además tiene otro en cinco. Tres, tres, cinco, trimetil. Tres, tres, cinco, trimetil. Y la cadena principal de ocho carbonos recibe el nombre de octano. Octano. Tres, coma, tres, coma, cinco, guión, trimetil y todo junto. Octano. Bien. Vamos a la última, la F. Elegimos la cadena de mayor longitud. Puede ser la horizontal o que partamos de uno de estos metilos. Da igual de este. Sería la misma situación. Exactamente igual. Y ahora numeramos, empezando por el extremo más cercano al primer sustituyente. Uno, dos. Lógicamente en dos tendría ya dos sustituyentes. En tres estarían los otros. Tres, cuatro, cinco, seis. Es un hexano. Si empezamos por la derecha a numerar, los primeros sustituyentes estarían en uno, dos, tres, cuatro. En cuatro, por tanto, no hay duda. Debemos empezar a numerar por la izquierda. Y tenemos un dos, dos, tres, tres. Tetra, prefijo de cantidad. Tetra, metil, cuatro metilos, tetra, metil. Y es una cadena de seis átomos de carbono. Por tanto, hexano. Tetra, metil, hexano. Bien, pues ahí tenemos ya nombrados los F apartados de este pequeño ejercicio. El 3,37 me parece del libro de MacMurray, de la octava edición de MacMurray. Y, bueno, nada. Aquí lo dejamos. Seguimos con más problemas con el ejercicio 8 próximamente. Donde ya, bueno, enseguida vamos a dejar esto de la nomenclatura en los isómeros. Y vamos a avanzar hacia las conformaciones de los alcanos. Girar moléculas. Dibujar diagramas de energía potencial. Vamos a ir viendo todas esas cosas. Y al final un poco de la escasa reactividad de estas moléculas. Y al final un poco de la escasa.